Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento los saludos del Departamento de Prosperidad Social. Estoy en este momento con la directora Amanda Calao, que nos va a entregar esas respuestas que la comunidad estaba pidiendo en horas de la mañana de este jueves sobre el bloqueo de las cuentas para el pago del ingreso solidario. Amanda, buenas tardes y cuéntele a la comunidad qué es lo que está pasando con el operador y responder este tema, estas inquietudes que los están afectando. Sí, muy buenas tardes para todos. Sí, se nos están presentando unos casos puntuales con algunos participantes beneficiarios en nuestro programa de ingreso solidario, debido a que desde el punto de pago los hacen devolver y le dicen que tienen sus cuentas bloqueadas. ¿Qué les aconsejo a estas personas? Lo que pasa es que como ingresaron un millón de personas nuevas al programa de ingreso solidario, pues con el operador se ha presentado ese problema porque aparecen bloqueados esas personas nuevas. Entonces ellos les dicen que vengan dentro de unos determinados días, pero desde su red, que es en Bogotá, está colapsado el sistema y estamos a la espera de que ellos ya habiliten a estas personas bloqueadas y de esta manera puedan ellos ir a cobrar sus pagos. Todo depende del operador, en este caso Supergiros, con su red y apuestan las perlas en Barranca Bermeja. Es decir que el Departamento de Prosperidad Social ya tiene remitidos los casos a ellos y ellos son los que deben solucionar. Sí, señora. Desde el punto de pago ellos envían a su red este conradicado para que ellos desbloqueen a estas personas. Estamos a la espera. Nosotros desde la regional también estamos en esa colaboración, pero estamos haciendo lo mismo que hacen en los puntos de pago. Pero responsabilidad directa son de ellos porque nosotros ya les giramos los dineros al operador y los dineros están ahí con ellos. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la comunidad para que tenga paciencia frente a este problema? Sí, tengan un poquito de paciencia. Si ellos les dicen dos días, pues tómense unos dos días más y vayan nuevamente al punto de pago para que cobren. Ah, pero que están pendientes, que si no, que ya se va a pasar la fecha y yo no he cobrado. Pues esperemos a ver qué directriz soma desde Bogotá, desde las Oficinas Centrales de Prosperidad Social. Eso sí se los digo, que esos dineros no se pierden. Amanda, muchas gracias. Pues son las palabras de la directora del Departamento de Prosperidad Social Regional, Magdalena Medio, sobre estas problemáticas de la comunidad que hasta ahora no han podido recibir el ingreso solidario. Esto es todo por el momento. Compañeros informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias.